Bueno, vosotros, aquí hablamos un poquito, si están en primaria y vosotros acabáis de terminar la ESO, ¿con qué se van a encontrar? ¿Se van a encontrar con profesores que sigan usando la pizarra digital y hagan cosas aquí o se van a encontrar con algo distinto? ¿Cómo recordáis vosotros estos últimos años? Yo creo que en el segundo de la ESO, se instaló la primera vez en la realidad y estuvimos dos años que no sabíamos que, o sea, ¿qué es eso? Y no teníamos ni idea, no sabíamos que quisiera usarla ni nada. De hecho, el grupo que escribió en la pizarra era un contotulador y permanente, se iba a cambiar la razón. Y bueno, ahora sí que es lo que se está empezando a usar más las pizarras, de hecho, las estamos usando ahora en las dos. Y bueno, yo creo que cuando lleguen, no sé, esto es posible que sí que... Bueno, podemos usar ahora las pizarra digitales y más utilizadores, etcétera. Yo pienso que a la profesora del mundo, y a la profesora que no suena todo, y claro, que está chapado a la antigua, y a la profesora que no está preparada a la universidad, pues con otras profesores que sí que te mandan a saber decir, que hay que estar pendientes de la profesora y que sí, día a día, que van a robarnos la punta o el artículo, pero hay otros que no funcionan en internet, para ellos no existen. Yo he hecho las cosas, y la familia se hace, y dice, no le he ya, soy una de las, estamos todas. Y yo, tres semanas, y yo, ¿cómo te estás? Conojo, es que es un poco, por la gastronomática. En física, en física. Y cuando salga, es un mundo, y explica, qué importa explicar, y yo entiendo es que desde que ya estábado a jubilar, que no cambia su método de educación para la profesora. Bueno, a ver, yo creo que los médicos no te obligan a ser también su método. O sea, que yo creo que, con todo, o sea, el respeto con los profesores de secundaria, y la profesora de la universidad, es que es mi gremio. O sea, realmente con mi gremio, es que esa excusa es la que viven mucho algunos compañeros, a mí no es mío, no. También en su objetivo, yo he de clase en infomática. Encontrado un caso, si me ha de estar contando en infomática aislada, pero se puede encontrar, que ya es más fuerte. Entonces la excusa es, bueno, que ya ha preparado que me queda, pues si ha preparado que me queda, si es un médico, quiero que sepa lo que hay. No, es que se ha sacado un poco al cáncer, pero es que no lo voy a estudiar, porque es que se cumplí unos años. O sea, que no quiero que tengas un blog, pero que tenga una caminadora que te hace falta, pero que tenga que correr con tu alumno y poder, de alguna manera, de otra cosa, porque es más separado, más psicológico, y más corte, en el nuevo apunte, que el alumno, si quieres que lo define, o si quieres lo que no te calla, o lo que sea, pero yo creo que el que se no, no me merece la pena, para cuatro años que me queda en la universidad, aprender a contar cosas en enseñanza virtual, y dejar a la información, otra cosa que no de nada. O sea, digamos, vamos a hacer mi clase, porque existe, ¿no? La lección humanitaria, una clase, en la bizarra, que tomas apuntes, que ahí no hay una interferencia, o sea, no hay una interferencia de material, pero que entre contar las cosas en la enseñanza virtual, y ver a la conferencia, sería, pues, de estar, o no es un tío, bueno, nosotros no, como criotabino, a pagar, y a pagar, o sea, papel, y lo que he hecho en cuenta, en nuestro trabajo, para atrás, que estamos viendo que hay niños, a los nueve años, que lo pueden hacer, o sea, es que es más cómodo, es que tiene un movimiento, pero es que no movimiento, y si un no movimiento, implica, el, el, y que un precio para lo que más, a mí, aunque ya te digo, yo creo que todo el mundo, te ha explicado de todo, porque hay médicos que la mayoría merece la pena, de, a la gran determinada de tratamiento, o a la gran primera guerra, que se te lo tratan, como aferencia, y de hecho, una persona dijo, lo que quiera traer cada tarde, puede sacarlo, yo lo que lo veis, cuando lo saque, para la vida de la punta, según que te ha estado claro, pero yo también, en el principio, en el que yo pensaba, que lo estaba viendo, el profesor, y yo vivo la frontera, vivo, pero la frontera, en un monte, arriba, que tengo que estar, en el que me va a mi padre, no tengo un tenente en casa, o sea, todos los momentos, yo a lo mejor, no lo puedo abrir, ahí, a la llevar para abajo, a la, ¿de las tenéis? ¿de las tenéis? ¿de las tenéis? ¿de las tenéis? quizás, yo soy el ordenador, sí, con la que sí, pero es un gusto, pero lo dijo, en el ordenador, estáis en la disposición, como siempre estoy, como sabéis, que no os ha elevado. Os encontráis, ahora que ya acabasteis, toda la etapa del instituto, y que, la verdad es como un cambio de etapa en la vida, de la educación tecnológica que tuviste, por ejemplo, no se habla de, tanto puramente ofimática, de un ejemplo, el Excel, yo estoy informando, a trabajar con el Excel, o de buscar información en internet, y que haces de una forma más crítica, como decía Clara, ¿queráis satisfechos? ¿Os acordáis de cosas buenas? ¿O pensáis que todavía hay incluso que mejorar en ese aspecto? ¿Qué cambiéis? Yo quedo, yo quedo satisfecho, pero no puedo, no puedo no lo hayan explicado los profesores, porque yo tenía que, que está implementado en el instituto, yo todo lo que sé, todo, lo que se me hace es profesor de educación física, que es, bueno, la verdad, lo que conoces, que es un máquina, se sabe bastante de página web, y tal, y el profesor informativo del instituto, que también es un apasionado, de trabajar de internet, y tal, entonces, todo lo que aprendí, lo aprendí de ellos, pero de, pero que esos temas, que ves en el demario, y tal, de falsos, te quedas en la pobreza. Yo tengo que decir que en internet, aprendí, ensayo, error. ¿En serio? Sí. En plan, empiezo, pues, tal, yo tengo mis páginas, tengo mis favoritos, y me refiero, que es internet, gracias, y tengo ahí ya dos páginas, que hubo yo, y los últimos, las me regalo, con estos, pues, en sumario, o si, después de un demario, o no, pero yo he dicho, mira, estas páginas, aquí puedes venir, o no, esto, de algún tema, pero sí, sí, si te tenía un buen proceso, un tema en el trabajo, te decía, mira, yo, claro, aquí, quiero que lo, quiero que lo, quiero que no veáis algo que te, en las correspondencias, pero las páginas, estas, sí, pero, y te las cuento. Es que, mira, sí, nosotros, las, tú, me dientes, también, a la cena, en el 10, es que es que, es que, es que, es que, siempre, yo, una gran gran decisión, en el último año, después de este punto, fue, siempre, si hay página, bueno, vete a la fuente, este, por ejemplo, un trabajo de los plenos, que dita estudias de, ciencia, bueno, vete a la página, de cien de cien de cien de cien de cien de cien, sobre este tipo de, en español, o tal, o tal, o tal, pero, pero, a lo mejor, vete a la fuente, que, si tenéis, ponemos, que no se puede, porque, vas a encontrar, tan, en un post, sobre, sobre, la marcha, de cien de cien, sobre lo que está contestando, aparte de, de la información, porque la necesite, para, físicas, física, perdón, porque, te va a utilizar, para un trabajo, ¿tú no sabes, internet, como el que te dice, el niño, en el pie, ¿te invito, alguna vez, pues, por ejemplo, para encontrar cosas, por curiosidad, o sea, divulgación, fíjese, o sea, si vas a hablar, en la información, que no nos vas a encontrar, y te vas a buscar, la educación, Yo, yo, he hecho, una cosa que no sea, como estar teniendo, en la cara, en los pocos, en Patalú, en Sábia, el tuchero de una única, sobre el canto, porque yo, en internet, pues, porque digo, sumo, es una, que digo, la francesa, y, ¿qué, cuja cosa, por lo que te dice? Yo, yo uso internet, yo uso internet, cosas sociales, ¿sí? Me he meto a aprender internet, y también, pero no son cosas para aprender, no sé, para aprender, eso, no es solo, ¿qué te parece? A ver, estoy, Hay también una comunicación audiovisual y medios de televisión, y eso también es como la transcripción de la televisión, los técnicos y tal, y eso también es como vosotros. Como veis ahora, yo os conocí a vosotros dando una charla sobre los peligros, pero como habéis vivido el boom, yo ya diría post-doento. O es una cosa mía, lo del post-doento, o todavía doento sigue siendo lo de llegar a un cuarto de la ESO cuando estén estudiando y levantar la mando en el tiempo. ¿Cómo estáis ahora mismo con la red de la ESO? La verdad es que se empieza una presencia en el primero y el segundo de la ESO como profesor antes y en el colegio, y eso sí que son bastante estudiantes. Y luego cuando estén llegando allá sobre el cuarto de la ESO, en el segundo de la ESO, en el segundo de la ESO, en el segundo de la ESO, y cuando estén estamos en Facebook, por los dos años que se conocen gente de fuera que tiene que estudiar, o Twitter porque les permite expresar más abiertamente y tal, pero ahora sí que es verdad que hace unos años que entrabas en el Brasil y alguien querías entrar, porque si tú entrabas y veías todas las fotos, todas las información, donde vive. Ahora, ahora no encuentro un solo perfil que no esté protegido por el centro de la ESO. No hay un solo perfil que no te puedas entrar sin la ESO. Yo pienso que la voz de la ESO es que ahora está en la sociedad. Lleva cuando en primaria, usábamos lo que hacemos un chat, hacemos un chat, hacemos un chat, pero a lo mejor todos los de la clase, empezamos por la tarde y hacíamos una hora, pero no solo hicimos nada. Luego llegamos al instituto y por ahí me saneábamos todos. Luego llegamos a la gente Facebook, ¿Tú, ¿tú? ...y ahora venía en el universo, que yo tutti no tengo claro. ¿Tú, dices cuánto, no? ¿Tú? ¿Tú, dices? ¿Tú? Yo sí, yo sí. Claro, dices. ¿Pero qué hacía en Facebook? Yo sí, que tengo mucha gente en la pregunta. Yo tengo 20 y yo cuando vengo para la clase me deco, bueno, Cuidado con lo que queráis, porque lo que hace es la información que tienen de ti. Yo de hecho no tengo ningún... mi nombre personal no está en las redes sociales, pero es que pues a los blogs no aparece nada. Y entonces, yo por el medio de Juan, de... Pero yo me distrazo complicadísimo. Yo, bueno, un tío tampoco ha pagado. Y vengo a abrir, pero me sentí que lo volví a abrir. Y me lo voy a abrir, me lo voy a abrir. Porque si esto es un mundo de información que tiene de ti, y que no sabes dónde contar, está rico. No, pero Twitter es... Oye, es que no Twitter, sí que hablo en términos de distancia, como en el Twitch. Pero... Hay un uso de Twitter que es interesante, que es como fuente de información rápida. Es más, para decirle que está en la Instax, no digo... Pero que no... O sea, no Twitter tiene una redes sociales, que yo creo que tú puedes estar, si no tienes seguidores, y no simplemente usar la redes sociales como información. O sea, tiene... Twitter tiene camino. No tengo ni idea de redes sociales. O sea, que no soy un usuario normal. Eh... Tiene la parte esa en que te actúa, te promociona, en el blog, tu startup, lo que sea. Y tú tienes una función que normalmente hace, es que simplemente sea un análisis, o a unos seguidores, por ejemplo, a un medio de comunicación, O a lo que quieras saber, si te interese sobre física, pues claro. Pero cuando... Eh... Organismo que quiten sobre física, un caso sobre medios visuales, tiene esa función de Twitter, si me gusta, porque es una información rápida, y... Ya, precisamente, está... Y que quiten ver tu redes, no simplemente, ¿no? Todas las novedades van saliendo en Twitter, y que es muy rápida. ¿Cómo está? Está muy bien. Sí, claro. Y desde el vídeo de la música, para salir a los periódicos, y a la grada, o sea, para que estén más bien, un poco muy, leo la que las personas que te viven es que están... o sea, porque me llevo en un telemedicine, con la distancia, y no sabes, que aparecen una etiqueta, o sea, estoy dando las cosas a decir, y cuando haces de las cosas, y vale, pero no, ¿no te está pasando esto? Pero estoy muy espertada, Bueno, y sí que sí, yo pensaba que, como, no era que estar, ¿no? Yo creo que es interesante, a vos, verdad, porque es interesante, así, de lo que hay que hacer, como le digo, porque vos has esperado, en ningún medio de comunicación. Yo creo que es interesante, es que, cuando ves en una serie de televisión, o en la escena, o en la radio, te ponen siempre, un medio de comunicación, te está invitando a que uses un medio de comunicación, para enterarte de todo lo que está pasando. Entonces, ocurren muchas series, que te ponen siempre aquí, cuando estás dando la buena ilusión, que es el hashtag, con el nombre de la serie. Y, la verdad, que muchas cosas te enteras por Twitter. Yo, por ejemplo, estoy haciendo una cosa, y estoy viendo Twitter, y me empiezan a llamar mis amigos, oye, que ya vamos a hacer un sitio, me voy a hacer un correo. Entonces, me parece interesante, es decir, a un medio de comunicación, te da acceso a un medio de comunicación, para, o para esa información. Si me has tenido alguna, si me has tenido una pregunta, levantarme la mano, vale? Y, allí, tenemos. Muchas gracias por la participación. Bueno, yo quería preguntaros, además, ahora que, estéis en una universidad, si habéis buscado, os interesados, en mirar, si existen aplicaciones, principalmente, para, para los audios y los tablets, por favor ordenador, que os ayuden, en vuestros estudios. ¿Veis? como alguna asignatura, ya sea, para organizaros, de, no sé, recuerdo una muy buena, de, atómica, parálgica, que está en Uruguay, o sea, alguna aplicación, pensad para vuestros estudios, y, si no usáis. Yo, personalmente, os tratamos mejor, así que, ¿cuál de la idea que tenéis? Yo tengo, tengo un smartphone, pero bueno, todo mundo no he limitado, es un carasíes, y la ayuda, estaríamos tres años, y estaría un poco más especial. Y, bueno, sí que usó, no, quizás no hambre, pero, por ejemplo, que no lo voy a dar, pero no lo voy a dar, no lo voy a dar, pero, bueno, no he limitado, no usó mucho hambre, lo usó, pasa, va a ponerle social, y, no me da para hacer, pues, no puedo dejar. Y, ¿crees que, por ejemplo, algunas aplicaciones, dedicadas, exclusivamente, para vuestros estudios, ¿vale?, os accederían, en el concepto de esos estudios, en el aprendizaje, en la comunicación con los profesores, ¿creéis que existía positivo, que los desarrolláramos aplicaciones, para cada una de nuestras carreras? Sí, no, no, es que, sería positivo, que se desarrollaran ese tipo de aplicaciones, unidad a los estudios, en la aprendizaje, para vosotros, que os ayudaría, claramente en la aprendizaje. yo, hace años me llamaba al internet, y, no, 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 lo que ahora no no, no,